Señor Manuel Castro, eh. Manu, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Pedro? Genial, acá, sobrellevando... ...unos libros mientras esperaba... ...las cosas, eh, sí. Sí, sí, recordé uno de historias sobre... Mirá vos lo que es la vida, ¿no? Mariposas de papel, un libro que tiene como... ...764 páginas. Tremendo, ¿no? Graciela Nieto Ortiz. Es así. Una gran... Sobre Filatelia, coleccionista de Filatelia. La entrevisté para Canal 26... Mirá vos. ...hace muchos años. Ajá. Y me envió el libro. Qué bueno. Impresionante, es casi una Biblia. Y como tardabas en llamarme... Le metiste con eso. Me cansé de mirar esto, me puse a ver el Imperio Otomano. Son de los libros que tengo atrás en mi otra biblioteca. Qué bueno. Bueno, que vos conocés, ¿no? Esta parte, no la otra. Y bueno, por lo menos vas... ...desde el estudio porque... Vas matizando la cosa. Vas matizando un poquito, está bueno. No, no voy matizando, hay que arreglar un poco la pared ahí, entonces no puedo salir atrás y se nota que es un desastre. Siempre hay algo para hacer. Como toda mi vida ha sido siempre así, un desastre. Y bueno, cálmate un poco. Manu, estamos... No me calma, el mundo está peor, ¿eh? Está claro. Mira, tenemos de todo y para todo, realmente hay una cantidad de temas muy preocupantes, por cierto, ¿no? Sí, mucho, mucho. Muchos. Muchos, Pedro. En este contexto... Vos sabés que yo quisiera saber, porque en algún momento lo he hablado con una embajadora, no voy a decir, con la embajadora de Polonia, y en un momento, así, de manera personal, le había preguntado, mire, le quiero hacer una mujer muy amable, la verdad, muy amable, pero esto era soft the record, pero como es personal, esto lo puedo comentar, otras cosas, obviamente, están guardadas. Quedan en reserva, perfecto. En reserva, sí, porque esa siempre ha sido el trato. Lo que hablamos, que es personal, es personal. Bien. Le digo, mire, le quería hacer una pregunta, como ciudadano europeo que soy, digo yo, nosotros pasamos una primera guerra mundial, guerras civiles, vino la segunda, después de la segunda, creíamos que, y después de la caída del muro de Marlín, creíamos que nosotros no íbamos a tener más que una guerra en nuestro territorio, porque siempre fue en nuestros territorios, lo estaba comentando como europeo. Sí. Y ahora tenemos todas estas complicaciones, no hemos aprendido nada. Ella me mira, sonríe y me dice, y me parece que no, no hemos aprendido nada. Ahora, pero viste como que se vuelve a repetir la misma historia, ¿no? Claro, pero justamente te digo eso. Donde están esos intereses comerciales de siempre, los habituales, para ser, viste, de los cambios tecnológicos que hemos tenido, otra vez reaparece el petróleo, otra vez reaparecen las tierras, reaparece el tema de la minería, reaparece el tema del agua. El agua ya venía desde la época, yo estaba en nueve diarios, mi viejo. Bueno, por eso. Yo tengo los artículos, los cables guardados y además anillados, porque yo soy ese, un ratón de biblioteca. Los cables, cables de verdad, no los que vienen en computadora. Los que salían por la teletipo. Exactamente. Yo los tengo fotocopiados y anillados. Y ya se hablaba en esa época de la guerra por el agua. Así que nada que esté pasando ahora no es algo que no se haya planeado con décadas de anticipación. Yo lo que te decía del caso de la guerra, teniendo en cuenta la brutalidad de la guerra de Ucrania, fabricada a propósito por el mundo anglo, la guerra en el oriente cercano, medio oriente como lo bautizaron algunos yanquis en algún momento, que no es el nombre correcto obviamente, pero tenés a un ministro de defensa de apellido Pistorius en Alemania, diciendo que hay que restituir el servicio militar. Tenés a alguien, creo que un alta, o no sé si el ministro de defensa del reino de Suecia o primer ministro, me da lo mismo porque es una imbecilidad lo que dijo, del hecho que el país se tiene que preparar para una guerra cuando ni siquiera está dentro de la OTAN, pero actúa como si lo fuera. Finlandia, que estaba como Austria, totalmente neutral, resulta que le da 15 bases para que la ocupen soldados yanquis. Como que están desesperados por generar conflictos, ¿no? Sí, decílo, decílo, están desesperados porque hay una guerra, pero los hijos de ellos no van. O sea, llevar la conflictividad otra vez al máximo nivel, ¿no? Pero, absolutamente, yo quiero decir, en manos de quienes estamos y cómo nosotros lo permitimos. Porque si yo te digo, bueno, Pedro, sin ninguna razón el vecino nos invadió, y bueno, no nos queda otra que pelear, nosotros no hicimos nada. Pero estamos fogoneando continuamente, fogoneando. No es una defensa, sino realmente incitar a esa violencia, ¿no? Pero te están diciendo que es necesario salir porque estamos en guerra. No, no, usted está en guerra. Nosotros no. No, los rusos nos van a invadir. No nos van a invadir nada. No nos van a invadir nada. Si ustedes lo vivieron fogoneando, ¿qué esperaba que hiciera Putin? Gracias por pegarme. Te entrego parte de Moscú, del Viene Bien, en San Petersburgo. ¿En qué esperaban que hiciera? Pero eso estaba cantado en la Rand Corporation, Pedro. Los famosos tanques de pensamiento, o foros de pensamiento. Foros de pensamiento, claro. De partir Rusia. Pero estaba de no cumplir los tratados de Minsk. Y siempre hay algún imbécil que está escuchando que dice, ah, porque usted es pro-ruso. No, muchachos, estaba todo ahí. Se viene planificando desde hace tiempo. Lo mismo pasa en el Oriente Cercano. De hecho, de estar fogoneando. Oíme, basta. Metés un país ocupado como Alemania. Porque Alemania es un país ocupado desde la Segunda Guerra Mundial. Japón tiene 120 bases yanquis. ¡120! Tiene 800 por todo el mundo. La señora que maneja, creo que Laura Richardson, se preocupa por el litio, el triángulo del litio, que es nuestro, no es de usted, señora. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, Pedro? Es un tema complicado, muy denso. Vamos otra vez a la farsa de Tucídides, que viene desde la Guerra del Peloponeso. Estoy harto de mencionarlo. Siempre salía algún imbécil diciendo que eso no era verdad. De 16 guerras planificadas, o que se comentan, 12 terminaron en guerras de verdad. Tenemos más de 34 guerras y más de 90 y pico de puntos de conflicto. Lo hablamos la otra vez con vos. Y hay gente que los sigue fogoneando. Parece que los tipos necesitan una guerra. Y porque ahí es donde vienen los mayores negocios. Los van generando a través de estos conflictos bélicos, ¿no? Evidentemente. ¿Dijiste negocios? Y tremendos negocios, ¿no? Sí, obvio, obvio, Pedro. La economía internacional tiene esas movidas. Vos fijate que ahora, en las últimas horas también, se lo escuchó al presidente de Ucrania, solicitar que vuelvan los ucranianos que se han exiliado en nuestros países. La Argentina tiene una gran cantidad de ucranianos que se escaparon, ¿no? Y rusos ni hablar. Mira, ¿te puedo contar algo? Te voy a contar algo. Mira, cuando vino el coronel Pedro Baños acá, del ejército español, y además uno de los militares más importantes a nivel del ejército europeo, de contrainteligencia e inteligencia, es decir, no es un pichi, estuvimos hablando, y él me estaba comentando, de la cantidad de ucranianos con licencia médica que están viviendo en Australia. Si hablas con Luis Polo, un amigo de aquí, exmilitar, te va a contar que en las zonas de Cataluña hay edificios completos habitados por ucranianos y por rusos. El señor Zelensky, que verdaderamente ya creo que está a la altura de criminal de guerra, no puede estar enviando mujeres a... Pidieron comprarnos 50.000 uniformes para mujeres. Para mujeres, claro. Bueno, el señor Zelensky, ¿qué es lo que quiere? ¿Liquidar a todos los ucranianos? Cuando estaba por firmar la paz, del comienzo de todo este conflicto, armado por el mundo anglo, voy a reiterarlo, armado por el mundo anglo, por el eje Londres-Washington, estaba por firmar, y apareció un tal Boris Johnson a decir, siga, siga, y vamos a seguir peleando hasta el último ucraniano. Vos fijate que hay más muertos en la franja de Gaza, en menor tiempo, que todos los muertos que hubo en todo este tiempo, que va para dos años, en la guerra ya declarada, entre lo que es Rusia y Ucrania, porque el conflicto con los rusos, o los ucranianos de habla rusa, viene desde el 2014, y tiene 14.000 muertos, de los que nadie habla, asesinados por los nazis de Ucrania. Y nadie habla de eso. Entonces dejamos de decir, las Naciones Unidas, que no sirven para nada, el Consejo de Seguridad, que basta un veto para que todo se pare, no pueden parar la guerra de Medio Oriente, no la quieren parar. No la quieren parar, claro. Y ahora, el problema es el siguiente, nosotros, los ciudadanos, ¿qué hacemos? Ahí está la cosa. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿En dónde te parás? Porque yo no soy de izquierda ni de derecha, porque siempre hay que aclarar, porque siempre hay algún imbécil que escucha, y cree que la gente tiene que tomar partido. No, señores, aquí el único partido que hay que tomar, es por la no guerra, y la no muerte, de nadie. Ahora, ¿cómo hacemos? Sí, me imagino, como mucha gente. Mi abuela materna, me decía en Galicia, cuando tuve la oportunidad de conocerme, porque yo vengo, soy nieto de la guerra civil, hermano, así que sé de lo que te digo. Y acá hay muchos argentinos que heredamos o la guerra civil de un bando y de otro, la española, o la segunda guerra mundial. Yo nací en el 59, la segunda guerra mundial estaba muy cerca de mi nacimiento. Y del tuyo también, ¿no? Así es. Es decir, no nos hablaban de eso, porque vivía la gente que la participó, ¿no? Entonces decíamos, no vamos a cometer el mismo error, no vamos a ir a la guerra, yo no tengo por qué matar a otro, no tengo nada contra el otro, salvo que haya razones de verdad. Pero dale, te están fogoneando, y por los medios de comunicación, no porque Fulano es el malo, aquí en geopolítica no hay ni buenos ni malos, hay intereses, y están empecinados en enviarnos a una guerra. Ahora, esto ya viene como vos lo planteabas claramente, estimado Manuel, de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hablamos? Sí, en infinidad, pero hace años que nos venimos charlando este tema. La mente habrá tratado. Algunos me dicen, claro, esto justamente, che, qué patético es que ustedes hayan adelantado esto, y lo hayan acertado hace un montón de tiempo, algunos de los pocos seguidores que tenemos por allí, pero también, yo a lo que te quiero llevar, yo te quiero llevar a otro tema, que también es muy preocupante, porque todo esto no termina ahí donde vos estás justamente hoy haciendo este planteo que venimos conversando hace muchos años, ¿no? Lo que está pasando ahora con el coloso chino, ¿no? Y la Argentina, porque justamente el presidente Javier Gerardo Miley va al foro de Davos ahora. ¿Hay cosas que le convienen o no a la Argentina en este momento tan complejo a nivel internacional, cuando hay justamente nuevamente una movida con grandes intereses de las grandes potencias del mundo, Manuel? Mirá, vos acabás de tocar dos puntos que duelen. Muchísimo, claro. Que le duelen a todos aquellos que saben qué es lo que se está tejiendo y cocinando. Mencionaste el caso de China. Sí. Y mencionaste el foro de Davos. Claro. El foro donde va un montón de gente que nadie eligió. Ahí está. Que la preside un miserable como Klaus Schwab, que escribió un libro que dijo, no tendrás nada, pero serás feliz. Que están empecinados en tratar de arreglar nuestra vida como a ellos se les ocurre, porque evidentemente, como les sobra la plata y no tienen nada que hacer, se levantarán un día. Después de desayunar, dirían, qué lindo sería el mundo si el sol saliera saliera por el lugar donde se pone y se pusiera por el lugar donde sale. tipos millonarios o trimillonarios como Soros, que cuando le preguntan, ¿usted cree en Dios? No. Y después, en parte de la conversación, que se puede encontrar por YouTube también, dice, bueno, pero nosotros en algún momento nos sentimos como Dios. En un foro donde estuvo Putin y se fue, porque los conoce. Claro. Un hombre que sigue teniendo el apoyo del pueblo ruso. Aclaremos esto también, ¿no? Casi un 80%. En un alto porcentaje. Que eso también llama poderosamente la atención y que muy pocos lo dicen. Llama mucho la atención. Sí, señor. Llama mucho la atención. Entre un 75% o 77%. Fructo ahí, sí. Casi redondeando el 80%. Pero es por algo eso. Y fíjate que él en Ucrania no ha hecho más desastres porque no ha querido. Claro. La otra vez lo estábamos hablando en el canal sobre el espionaje que estaban llevando a cabo algunos satélites ucranianos donde se notaba que, bueno, las fábricas rusas están trabajando siete días a la semana, 24 horas al día con una producción de armamento que ni la OTAN ni Estados Unidos pueden equiparar. Es decir, que los tipos ya sabían por dónde venía la mano y se estuvieron preparando más allá de los drones que le pueda pasar Irán, más allá de las municiones que le pueda pasar Corea del Norte. Los tipos estaban preparados. Pero volviendo al tema de Davos, tenemos al señor Klaus Schwab que está en todas las grabaciones que lo pueden encontrar. en YouTube diciendo nosotros nos infiltramos en los distintos gobiernos y tenemos dirigentes. Lo mencionó a Macri en su momento. Mencionó distintas personalidades y gran cantidad de diputados que están en distintos gobiernos, incluyendo el nuestro, que responden a intereses que no son los nuestros. Porque, ¿cuáles son los intereses de un país? Los que tu pueblo quiere. Te aclaro, Pedro, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero me rompe la paciencia que estemos rodeados de Judas. Y vos tenés aún mi ley que va al foro de Davos, un lugar donde va gente no elegida por nadie, que hablan de nuestro destino y que nosotros no se lo pedimos. Y no me vengan con teorías de conspiración y pelotudeces de esas, porque ya está todo confirmado. La Agenda 2030 inventado por estos miserables. No, la capa de ozono que la flatulencia de las vacas provoca, que no hay que comer carne. Fíjate cómo quieren acabar con la agricultura en Europa. Fíjate que hasta los campesinos alemanes salieron a protestar. En el reino de los Países Bajos se les salieron los campesinos a protestar. ¿Qué quieren? Que la gente se muera de hambre. ¿Qué son todos? Maltusianos. No, no, pero son todos Maltusianos. No te olvides que aquel un tal Guillermito Puertas traducirlo al inglés en el evento 202 está en internet también dijo y si inyectamos a todo el mundo con esto reducimos la población en un 15% ¿lo dijo o no lo dijo? Bueno, a ese tipo de reuniones está yendo Milley. ¿No dijo Milley que el tema del cambio climático era un verso? Cosa que coincido porque el clima siempre cambió y siempre va a cambiar porque todos están diciendo se derrite el polo perdón, hace 8000 años los mismos científicos decían que no había polos ¿Quién lo derritió? El hombre. Guarda con todo porque, hey, atrás de todo esto hay negocio detrás del auto eléctrico hay negocio detrás del... Hey, tuviste una reunión por el clima en un país petrolero en Ará en países árabes estaban hablando de eso en un país que vive del petróleo nos están tomando por boludos es tremendo es tremendo pero bueno realmente la gente tiene que empezar a tener un poco más de claridad de estas cosas Se hablan de la... perdóname se hablan de la capa de ozono de la agujera de ozono que se cerró que se abrió muchachos el clima siempre cambió y siempre va a cambiar ahora si vos me decís el ser humano contamina yo te voy a decir sí Pedro tenés razón somos sucios miserables llenamos todo somos llenamos todo de plástico habría que usar otra cosa que no sea plástico porque la verdad que estamos contaminando todo ser un poco más cuidadoso y respetuoso respetuoso del medio ambiente y de la naturaleza claro no talar tanto si vamos a talar un árbol plantamos otro pero que nosotros tenemos la capacidad de cambiar todo y de volar el planeta salvo que tiremos todas las bombas atómicas mira si estallaron tantas bombas atómicas si los volcanes largan un montón una vez he tenido que parar algunos en la tele diciendo uy el volcán eso y como contamina le digo es un movimiento natural de la tierra exacto larga contaminamos contaminamos mucho más nosotros con los desperdicios que tiramos claro pero por dios ahora si vos me decís el ser humano contamina y te digo y si que somos sucios y si que tendríamos que tener un sistema para destruir la basura y convertirlo no sé en tierra en polvo si como se hace no tengo ni la menor idea porque yo no estoy no soy un experto en eso pero dejen de ponerle miedo yo lo que voy es dejen de ponerle miedo a la gente y solucionen los problemas ahí están es como los políticos que es lo que no están haciendo no lo están haciendo pero Pedro pero Pedro Pedro hoy hablaba con una chica en España que me había llamado algo que pero porque le llamaba la atención que yo despotricara contra un miserable como Pedro Sánchez que es un sociópata obviamente pero vos tenés un tipo como Mila y que yo le comentaba que le decía cómprenle un libro de historia porque habla de que cuando éramos colonia delante del rey de España cuando nosotros siempre fuimos territorios y reinatos de ultramar colonia tenían los ingleses los franceses y los holandeses el imperio español no tenía colonia dejen de comprar la leyenda negra y decía regálenle a Milen un libro de historia y que lo lea libro de historia bueno y la otra es el hecho de yo estoy dispuesto y esto va para cualquier político europeo o de aquí estoy dispuesto a pagar el costo político si me equivoco perdón perdón sus costos políticos que no sé si se cotizan en dinero los pagamos nosotros con nuestra billetera mirá lo que estamos pasando te equivocas si te equivocas lo vas a pagar con plata o con tu cabeza y la de tu familia porque es hora que los políticos paguen los errores con su cabeza aquí y en China y hablando de China que vos me habías tirado el caso de China muchachos el tema de los bris ahora nosotros vamos a empezar a bailar porque los chinos son chinos pero no boludos no sé si había hoy una reunión con la señora Mondino muchachos el mundo ya es multipolar a Dios gracias porque si seguíamos en manos de los anglos estábamos terminados y vos no le podés decir a la primera potencia mundial y lo lamento mucho la primera potencia mundial es China económica por algo está pasando lo que está pasando ¿entendés Pedro? por algo tenés un problema porque el caso de Gaza e Israel tiene que ver con todo un pasaje que está relacionado con la ruta de la seda la ruta de la seda que es lo que quiere llevar a cabo China ¿y cuál es la ruta de la seda hoy? más allá de la época de Marco Polo que empieza hoy en día empieza en un tren y termina en Lisboa ¿sabías no? la ruta de la seda hoy en día es el mundo ¿y dónde está la fábrica del mundo? en China ¿por qué? porque los tipos empezaron desde abajo desde la reunión entre Mao hubo una línea de conducta o sea hubo una línea de conducta generaron un programa generaron una forma de ornamentar todo eso con un programa específico y lo fueron cumpliendo por etapas fueron cumpliendo la etapa una con otra cosa que la Argentina se dio el lujo de dejar de lado perdió la gran oportunidad y ahora hay que ver cómo hacemos para recuperar lo que no va a ser fácil ahora están conscientes porque yo veo diariamente lo que está pasando en el Parlamento de la Argentina estas discusiones estas cantidades de pavadas de atrocidades que se están viendo en las últimas horas otra vez y me genera mucha preocupación te garantizo que me genera mucha preocupación ¿por qué? porque sencillamente veo que un jubilado sigue cobrando 130.000 mangos y le aplican una cuota de la prepaga en 260.000 mangos entonces a ver nos vamos a sincerizar de una buena vez en la vida esto que vos estás planteando que es tremendamente peligroso para un país que está en una situación ¿viste? que va de un lado para otro permanentemente como es la Argentina y otros tantos países de la región ¿esto es sostenible en el tiempo? porque ojo ojo ¿eh? ¿cómo piensan cómo piensan frenar estos reclamos y la serie de situaciones que se vienen por la fuerza? están ahí sentados diciendo que nos representan quiero aclarar algo la democracia es un muy buen sistema cuando no hay nada importante que discutir estos señores están muy sentados porque su sueldo lo tienen asegurado así es sería bueno que trabajaran gratis porque igual gratis son regalados son caros quiero decir regalados son caros nosotros no tenemos por qué pagar los desaguisados de todos los gobiernos sabidos y por haber que tenemos desde ahora no solamente desde la época de Alfonsín hasta aquí que se mandaron una caga atrás de otra sino también de los gobiernos militares de la época de Cámpora de la época de Lanuse de la época de Levingston de la época de Honganía y no sigamos más para atrás también macho basta de que la tengamos que pagar nosotros el país lo lamento mucho nosotros no lo hicimos ustedes se presentaron para gobernar ustedes decían que tenían la solución ¿dónde está? ¿dónde queda esa solución? pagalo con tu cabeza y cuando digo con tu cabeza digo con tu cabeza ¿está claro? clarísimo pero difícil de concretar es un asunto serio ¿no lo decía Clemenceau? Clemenceau decía en Francia que la guerra era un asunto demasiado serio para dejárselo a los militares bueno la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a estos energúmenos porque tenés un tipo que votó votaron la ley de alquileres unos HDP que no alquilaron nunca en su puta vida entonces los tipos deciden sobre nosotros cuando nunca ni siquiera manejaron uno en kiosco es un temita muy delicado entonces basta no quiero pagar más los desaguisados de estos tipos ahora este cansancio que ya tiene la gente y que se viene notando hace bastante tiempo en una situación en todo el mundo en todo el mundo están mandando 50 mil millones de euros menos mal que Orbán se opone a mandarle a los ucranianos muchachos eso implica menos sanidad menos educación meterte en una guerra que no es la tuya que no es tu problema y acá nosotros estamos pagando algo que no es nuestro porque vos tenés la clase media que vive pagando los desaguisados de los gobernantes la clase alta vive rascándose el higo los pobres los mantienen con plancitos y la clase media tiene que vivir de su trabajo y tiene que sostener toda esa estructura que ya es inviable que es insoportable por ahí es necesario que corra sangre a ver si alguien despierta porque siempre tenés que estar pagando tienen que estar pagando siempre lo mismo ahí está la cosa es muy lamentable muy patético esto que se repite constantemente con una serie de no porque uno se da cuenta que hay una serie de engaños y de mentiras constantemente igualmente para vos y para toda la gente que nos está viendo y escuchando ahora esto está bueno recordarlo como para ver si una buena vez en la vida se empieza a tomar conciencia porque esto lo venimos planteando hace tanto tiempo y como que siempre se vuelve a repetir la misma y patética historia o sea la distensión momentánea el prometer un montón de cosas que después no se llevan a la práctica y el dolor el sufrimiento el padecimiento de la gente los que siempre tiene que estar sosteniendo estas mismas estructuras engañosas estafadoras que nos han armado con una intencionalidad de jodernos la vida ¿no? porque otra cosa no se le puede decir obviamente nosotros vivimos pedaleando una bicicleta sin cadena totalmente ahora esto que se plantea hoy por hoy ¿no? ya basta ya basta no porque estamos viendo la cuadratura del círculo ¿por qué no te vas a la red que te parió? claro llega un momento que no viste está cansado de que te esté envolviando ¿no? hablando en querido es que hay mucha gente que está en la misma situación hay mucha gente que está en esa situación pero después no vengas a que no me venís a parar ¿verdad que? este contexto que tenemos yo no me pegué el trasero trabajando estudiando para regalarle a estos tarados hey tenemos un ministro de economía que nos endeudó en el otro gobierno ¿o me equivoco? y bueno ¿qué hacemos? y te aclaro quiero aclarar algo yo no soy K ni peronista ni de derecha ni de izquierda ni de nada lo que estoy diciendo ¿es correcto? ¿sí o no? y lo sabe todo el mundo las cosas que están bien hechas lo que se hizo mal y lo que se hizo bien ahora ¿por qué cometemos estos errores constantemente ¿no? o sea porque los pueblos son todos pelotudos hermano y no solamente los de acá tenés un pueblo español que se supone que pasó por la guerra civil y votó un HDP como Sánchez tenés un pueblo francés muchos chalecos amarillos y tenés un niño Rochel como Macron los alemanes que votaron a un tipo que lo único que hace es bajarse los pantalones como Schorch y cuando aparece alguien como en algún momento los polacos o el primer ministro de Hungría u otros por ahí el de Eslovaquia dicen uh la ultraderecha uh es antieuropeo uh no te está diciendo macho esta es mi línea roja aquí no pasás porque están conscientes claro están conscientes de las cosas como se van dando porque vos tenés que ser patriota no tenés que ser de izquierda o de derecha yo veo que se perdió el patriotismo se perdió el patriotismo es una palabra viste que quedó ahí los dirigentes no lo tienen que lo tenga el pueblo y bueno es como el tema de los BRICS yo por ejemplo no porque los partidos muchachos alguien le puede decir que en China están la mayor cantidad de capitalistas alguien le puede decir que Putin es nacionalista y católico apostólico ortodoxo me acabo de persignar al estilo ortodoxo que tiene la bandera del zar la tricolor es la del zar la del zar en Rusia no son comunistas y vos me decís bueno Corea del Norte vos decís bueno Nicaragua Ortega es un poco impresentable bastante me decís Cuba bueno me decís Venezuela bueno que viste ahora para Biden Maduro es rubio y de ojos claros porque necesita el petróleo es un HDP ¿entendés? ¿entendés que Biden es un miserable también? entonces bueno porque en las geopolíticas no hay ni buenos ni malos hay intereses pero vos manejas tu país ¿y vos cómo lo vas a comerciar con los chinos? no porque son comunistas y vamos a estar con Taiwán a Taiwán lo reconocen 13 países insignificantes salvo el caso de Paraguay y además nosotros como los Estados Unidos adherimos a una zona china es un problema de ellos no es un problema nuestro pero lo que pasa es que los chinos tienen la plata y tienen ahora los Brits donde tienen la mayor cantidad de población del mundo donde está la India donde se prendió Arabia los árabes Turquía Turquía también ahí bueno entonces muchachos vean para dónde está yendo la cosa no tenés que darle un beso en los labios así sin pie tenés que buscar los negocios que convengan a tu país claro porque ellos hacen negocio totalmente no es ideológico claro no no es que esos países han hecho negocios para fortalecer sus estructuras económicas ¿no? por eso son lo que son ahora la Argentina teniendo durante tantos años esa oportunidad fíjate vos que lo ha dejado de lado ¿no? los gobiernos que hemos tenido no se han sabido manejar adecuadamente y le han mentido en la cara vergozosamente a su pueblo durante décadas ¿no? esto es lo más triste de todo ahora que haya gente personas con esta mentalidad retrógrada como la que vemos diariamente ¿no? que están boludeando las redes sociales perdiendo el tiempo siendo de alguna manera llevado de las narices de un lado para otro no es penoso no es lamentable que no se haya tomado esa experiencia de lo vivido durante tantas décadas y volver a repetir siempre la misma historia yo la verdad Pedro yo entiendo que yo te lo he dicho más de una ocasión ¿no? cuando alguien te engaña es culpa de ese si el mismo te vuelve a engañar la culpa es tuya pero tenés que tener un pueblo que sea consciente de lo que tiene que hacer y a dónde quiere ir evidente yo sigo diciendo lo siguiente porque es algo que no se puede permitir a ver tengamos un sistema de gobierno serio primero vos sabés que yo creo en la democracia directa lo he dicho hasta el hartazgo como me decía una de mis tías en Suiza aquí los suizos votan hasta para ir al baño así que las decisiones las tiene que tomar el pueblo les guste a la casta política o no y la casta existe y quiero aclarar algo hoy lo hablaba también con esta chica española el término casta en realidad es algo que se originó en la puerta del sol en la plaza de madrid linda plaza por otra parte muy linda solía ir a comer algo ahí en otra época caminando me iba de ahí hasta la gran vía bueno iba por trabajo aclaro no me estaba rascando el higo tenía que trabajar ahí porque me había enviado el canal y y ahí estaban de ahí de esos movimientos nació Podemos de izquierda bueno ahí nació el término casta ahí nació el término casta política así que mi ley está usando un término de la izquierda la casta pero la izquierda tiene su casta la derecha tiene su casta y los socialdemócratas tienen su casta lo que evidentemente es algo que por ahí no se puede evitar que eso exista pero si se tiene que tener un sistema que permita que la ciudadanía gobierne lo más directamente posible a los políticos lo que estoy diciendo no les gusta porque les quita el queso pero es hora que en Suiza los tipos que van a trabajar al parlamento vayan casi gratis jubilación la común no puede ser que siempre sigan haciendo lo mismo porque si el sistema no sirve no sirve es una democracia para unos pocos vivos y después el padecimiento para el resto o la gran mayoría de los ciudadanos ahí está el problema pero los tipos no tienen por qué decidir sobre tu patrimonio los tipos se fundan vamos a cobrar impuestos para sobre lo mío ¿quién carajo te habilitó? yo recuerdo bueno los ingleses son muy hábiles manejan Hollywood y te hablan mucho de la carta magna pero 27 años antes en España no era España todavía pero creo que en el Reino de León 27 años los españoles a los ingleses siempre le ganaron lo que pasa es que lo tiene en Hollywood ¿no? entonces toda la gente dice qué lindos son los anglos los anglos son unos hijos de puta conozca usted mejor la historia para no equivocarse y existía en España lo que se llamó el fuero juzgo el fuero juzgo es algo por lo menos en la primera parte señalaba lo que los nobles le dijeron al rey que le decía nosotros que valemos tanto como tú pero que juntos somos más que tú te elegimos y coronamos rey mira vamos bueno Manuel es un tema eso quiere decir no te hagas el pelotudo porque te colgamos o sea que los pueblos estoy hablando en español antiguo los pueblos tienen que hacer valer sus derechos ¿no? y que realmente aquellos que van a la función público tengan un mínimo de respeto que parece ser que en los últimos tiempos no se están haciendo probar pero hay que cambiar el sistema a ver si entendemos este sistema no va más totalmente prohibido son los pueblos los que tienen que decidir por referendo tal cual Manuel bueno hablamos en la semana y vamos a seguir con estos con estos temitas estas píldoras yo me estoy yendo de este mundo Pedro ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda? pero quedan mis descendientes y los descendientes de los amigos y los tuyos entonces me preocupo por los que se quedan no por los que nos estamos por ir no, no, esto ya fue es un tema muy delicado porque realmente nos interesaría que las nuevas generaciones no sean estafadas como fuimos nosotros ¿no? exacto ahí está el tema que eviten que eviten estas situaciones realmente de mucha angustia como lo que ha vivido un alto porcentaje de los ciudadanos en estos últimos años innecesariamente ¿no? donde hemos visto donde hemos visto que se han enriquecido muchos y que están paseando con fortunas indebidas malavidas no sabes que bien lo estoy pasando en Madrid mi estimado bueno mientras la gente acá está padeciendo en muchos casos hasta en Bruna un gran abrazo Manuel y hablamos en la semana como siempre el señor Manuel Castro y analizando